La pregunta de oro que yo te quería hacer es, entonces el dictador nace, se hace, ¿qué pasa? De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cualquier individuo se forma a través de varios factores. Es multifactorial. El ser humano es un ser biopsicosocial. Esto quiere decir que está la genética, la predisposición, pero también está el disparador familiar. En el caso que está hablando el doctor, se trata de un trastorno posicional desafiante que se puede tratar en la infancia sin consecuencias en la adolescencia. Si no lo tratamos, vamos a tener probablemente adolescentes delincuentes. Ahora, ¿qué sucede con el dictador? Digamos que crece, sigue siendo dictador. ¿Cuáles son las características? Ya no estamos hablando de un trastorno que se puede manejar. Estamos hablando de personalidades psicopáticas o psicópatas. Tú sabes que un gran psiquiatra, Lobatzewski, me escribió un libro, Inventura Nueva Ciencia, Ponerología, que es la ciencia del mal, que significa una ciencia del mal aplicada a propósitos políticos. Porque sin duda, cuando son adultos, estas personalidades se transforman en dictadores, en tiranos, que todos conocemos. De modo que el psicópata, ¿quién es? No es un chiquito con un trastorno que se puede tratar. El psicópata es alguien que nace con un cerebro especial diferente al nuestro. Así como hay, por ejemplo, en el daltónico, no distingue entre el verde y el rojo, el psicópata no distingue las emociones de nadie. No siente nada, no se pone en los zapatos del otro, es manipulador, se victimiza y hace de los otros objetos para cumplir sus propios fines. Hay una gradación de psicópatas. Porque cuando vemos un psicópata pensamos en el silencio de los inocentes. Sí, totalmente. No, está el psicópata que yo llamo cotidiano, de todos los días. El que está entre nuestras amistades, en el trabajo. Aquel que siempre termina de comerse toda la comida sin importarle que los demás no comieron. El amigo que siempre te pide favores pero cuando tú lo llamas nunca está. O está ocupado. Es decir, es unos psicópatas que apenas se pueden percibir en la sociedad. Y el daño no es muy grande. Pero vamos subiendo en la gradación, hay psicópatas seriales, hay asesinos seriales. Tenemos los psicópatas en el poder. ¿Qué es lo que hablaba Lobaseski? Esta casta patocrática, decía. ¿Por qué? Porque él saca el mal de la religión, de las cuestiones sobrenaturales y la pone en el centro de la mente del psicópata. El psicópata produce mal para la sociedad. Entonces, el dictador es un psicópata con poder. Exacto, es que los psicópatas a ese nivel buscan siempre el poder y forman esta casta patocrática. Que otros lo siguen, que se insertan en sociedades en donde hay alguna falencia, alguna necesidad. Algo está pasando en el pueblo, hay una inquietud y surge el dictador. El dictador es el que le va a resolver todos los problemas. Y tiene el don de la palabra y del convencimiento. Son sumamente seductores con una seducción superficial. Convencen porque realmente manejan, son muy articulados cuando hablan, están muy formados. Y entonces puede convencer particularmente a algunos caracteropatías, que son algunos individuos que tienen ya problemas. ¿Verdad? Y entonces los pueden convencer. Convencen a grandes masas. Me voy a ahorrar decir nombres porque todo el mundo sabe a quién nos podemos estar refiriendo. Pero no solamente mueven a grupos pequeños, sino mueven a sociedades complejas. Tú sabes que lo base que hizo este estudio, tratando de encontrar qué sucede en los periodos de injusticias sociales. ¿Por qué suceden las limpiezas étnicas? ¿Por qué suceden los genocidios? Y encuentra que son estas personas que mediante su habilidad no sienten nada. Es decir, que ellos pueden subir y ascender, dejando a todo el mundo a un costado y llegar a estar en el centro del poder. ¿Verdad? Y se acompaña con una mente especial. Tú sabes que, perdón, un cerebro especial. Los psicópatas en el área de las emociones no sienten nada. Están apagados. Hay malas conexiones con el cerebro que nos indica, la corteza prefrontal. Cómo tomar decisiones y cómo sostener nuestros impulsos. Ellos hacen lo que quieren. Y entonces, pueden torturar, pueden matar, pueden someter al hambre, con la misma preocupación con que nosotros rellenamos un pavo. Excelente. Madre mía. Cristina, para acabar este segmento solo tengo una pregunta muy breve. ¿Esto se llama falta de empatía? Esto se llama falta de empatía, que quiere decir que no pueden ponerse en los zapatos del otro y tienen una dificultad que está anida en el cerebro, mediante la cual no reconocen tu cara de sufrimiento. Ya. Ninguna expresión facial. Listo. Son personas que en un sentido tienen esa habilidad, para ellos esa suerte. Ignorar otros sentimientos. Sí. Familia, muy atento a esto, sobre todo en causa. Pasa. En casa. Pausa y volvemos. Gracias. Gracias.